Mil gracias Patrón San Andrés Porque al pesar de los pesares Estamos hoy de pie, con salud Con un poquito de tristeza, pero con mucha emoción Pensábamos que no íbamos a tener ningún concierto musical Pero gracias a ese joven que le nació esta idea Y que se arriesgó a pesar de todas las restricciones que hay Patrón San Andrés, te pedimos por la familia de ese joven Que le dames muchas bendiciones Que multipliques quetzal a quetzal todo el esfuerzo Que estás haciendo para llevar a cabo este gran homenaje en tu honor Patrón San Andrés, mil gracias por tener salud Y estar con bien de todos los sheculenses Hemos escuchado por la televisión, por la radio, por las noticias De ese coronavirus, de ese COVID-19 Pero gracias por refugiarnos con tu manto poderoso Solo hemos escuchado rumores acá en nuestro pueblo Solo hemos escuchado rumores de tal vecino, de tal vecina Pero nunca un paisano sheculense ha muerto Y por eso te agradecemos Te damos las infinitas gracias Por permitirnos estar acá Compartiendo Con tu gente linda Con la gente oriunda de nuestro querido pueblo Con la gente oriunda de San Andrés Chepul Nos sentimos agradecidos Con Dios Todopoderoso Y sobre todo Con el patrón San Andrés Apóstol También Le damos la bienvenida A los diferentes medios de comunicación Que ya se hacen presentes Para llevar a cabo esta actividad Para que también paisanos radicados en la Unión Americana Puedan sumarse a esta actividad Poniendo su granito de arena Poniéndole un centavo a este organizador Que está haciendo todo lo posible Para que esta actividad Se lleve a cabo Desde las afueras del centro De nuestro querido municipio de San Andrés Chepul Hoy Estamos Desde el barrio Chuculbal San Andrés Chepul Le damos la bienvenida también A toda la gente linda Que nos viene a visitar De diferentes rincones De nuestra amada patria Guatemala Que son devotos Del patrón San Andrés Apóstol Y con sus velas en mano Con su ofrenda de amor Llegan Al templo Del patrón San Andrés Se postran En esa linda imagen Que tenemos allá En el templo Le dan las gracias Por la vida Por el trabajo Pero sobre todo Por la salud De cada uno de ellos Gente que nos viene a visitar Gente que nos viene a visitar De las diferentes comunidades De nuestro querido municipio De San Andrés Chepul Que no se olvidan De su tierra Que no se olvidan Del patrón San Andrés Apóstol Y vienen con una alegría enorme Con esa fe Que caracteriza Al chepulense Con esa fe Al patrón San Andrés Apóstol Hoy bajan Caminando De los diferentes cerros De las diferentes montañas Vienen caminando Hacia el centro Y de veras Y por eso Son muy bendecidos Y con la truena De esta bomba Damos inicio A este gran concierto Musical Le damos la bienvenida También A cada uno de los maestros A cada uno de los músicos De Ronald y sus bravos Que hoy nos acompañan Nos acompañan Con esta alegría enorme También De estar acá Compartiendo con nosotros Música Netamente guatemalteca Y grandes compositores Guatemaltecos también Vamos a disfrutar Esta tarde especial De veras Nos sentimos contentos Nos sentimos emocionados De poder estar compartiendo Con ustedes Esta actividad especial Y como les decía Esperemos que usted Paisano Chiculente Amigo que nos ve Desde diferentes Estados De la Unión Americana Se pueda sumar A esta alegría Aportando Su granito de arena Uno Dos Tres Cinco Diez 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 getzales Acá En esta cajita Para ayudar Que se pueda realizar De una mejor manera Con las debidas precauciones Por eso Chiculense Que se encuentra Ya presente con nosotros Y al compás De esta melodía Que saca suspiros En el corazón No solo del paisano No solo del paisano Chiculense Que hoy se encuentra Un poquito triste Sino también Sino también del chiculense Ausente Que se encuentra Que se encuentra En los diferentes Estados De la Unión Americana Y cuando escucha el son Añora Estar acá Con su gente Añora Estar acá Con su familia Tan siquiera Por unos minutos Y disfrutar Del cariño Del amor Que tiene Su familia Y su pueblo San Andrés Chicul de mis amores Siempre te llevo Mi corazón Gracias Oh patrón San Andrés Por tus bendiciones Derramadas Durante estos 365 días Del año A pesar De esta pandemia Que nos ha afectado Algunos nos dejó Sin trabajo Otros esperamos Algún tiempo Y regresar Nuevamente Pero gracias Que ya se está Estaralizando Todo esto Gracias Patrón San Andrés Apóstol Fuerte los aplausos Al patrón San Andrés Apóstol Por favor Muchas gracias Que disfruten De este gran Concierto musical Nuevamente El agradecimiento Especial A ese joven Entusiasta Que puso Su granito De arena Para que esta actividad Se lleve a cabo Buenas tardes Y disfrutemos De este gran Concierto musical Con Ronald Y sus bravos De este gran Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video